José, adelante por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Un placer de verte, José. Nuevamente, sí, señor. Qué gusto. Buenas tardes. Que pase Alberto, por favor. ¿Cómo están? ¡Albertito! ¿Cómo están? ¿Qué de tu vida? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Contento? Feliz de estar aquí. Muy bien. Alberto, yo tengo una deuda contigo. Sí. Ah, no, pero... Pero nada. Yo lo que prometo lo cumplo. Ok. Aquí está. Gracias, Evalina. Muchas gracias, papacito precioso. Muchas, muchas gracias a ti. Vamos a ver las canciones que hemos visto ya. Vean sus letras. ¿Puedes ver tus letras? Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, el tema que me ha tocado para la batalla se llama Sí te dijeron, un tema de Víctor Manuel, el salsero, por si acaso. Bueno, es un tema muy hermoso, por eso creo que lo voy a interpretar, lo voy a cantar ese día en la batalla. Espero que a la gente le guste, que le guste cada persona que lo escucha. Bien. Muy bien, José. Muchas gracias. Señora. Perfecto, gracias a ti. Alberto. A ver. Adelante, papá. Bien. Yo nací en una tierra lejana. La canción para esta batalla se llama Soy peruano. Es una canción importante dentro de la música peruana porque es escrita por un gran señor de familia alemana y la escribe con tanto cariño al Perú, a Lima sobre todo, que para aquel que la interpreta es un gran reto poder transmitir lo que él ha plasmado en esta letra. Estoy muy contenta con sus voces, con su interpretación, muchas gracias por meterme en este problema, muchas gracias la voz por hacerme sentir como me siento, muy bien, los quiero mucho. Gracias. Nos estamos viendo entonces en el set. Yo nací en una tierra lejana. Ese es el tempo, para que puedas decirlo. Hoy no estamos... No, no, ese es el tempo. ¿Qué dijo? Muy bien. Durante el ensayo, bastante cómodo, los comentarios de la maestra Eva hacia mí me da bastante seguridad, confianza en un escenario tan importante como este. Vamos ahora con José. Si te dijeron que desde el mismo día en que te fuiste ella entró en mi vida. Muy bien, José. ¿Contento con...? Sí, señora. Sí. Muy bien, chicos, ¿sabes? Bien bonito, ¿sabes? De verdad. Muy bien. Hoy es el día de mi ensayo, muy contento con las indicaciones que me ha dado la maestra Eva. Bueno, y la orquesta sensacional, nos hemos comprendido muy bien y esperamos que esta noche sea la noche ideal. Chicos, muchísimas gracias. Están poniendo alma, corazón y vida en sus interpretaciones, cosa que agradezco con toda el alma, de verdad, mis respetos. Gracias. Alberto y José nos traen unos temas complicados, sentidos. Alberto nos trae un tema muy peruano y, por otro lado, José nos entrega este tema de Gilberto Santa Rosa, éxito de Gilberto Santa Rosa, mi amigo. Son dos interpretaciones distintas y ahora la tengo complicada, de verdad lo tengo complicado. Yo le digo a mi contrincante que conservemos la serenidad, la tranquilidad al cantar, pero igual yo pondré todo el esfuerzo para hacer una muy buena presentación. Bueno, esta noche voy a entrar con toda la actitud y dar lo mejor de mí para que este show sea un show inolvidable. Yo nací en una tierra lejana, pero llevo en mis venas el sol. Que glorioso alumbró la mañana, esta tierra mis ojos miró, he crecido sintiendo el murmullo de las aguas del río hablador. Y aprendí escuchando su orgullo a sentir por Lima tanto amor. Por eso al escuchar la pared en el bar, la guitarra y el cajón, siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón. Este bar que en mi pecho ha nacido es la prueba de mi gratitud y ponerle por nombre querido, soy peruano que vive el Perú. Por eso al escuchar la pared en el bar, la guitarra y el cajón, siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón. Por eso al escuchar la pared en el bar, la guitarra y el cajón, siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón. ¡Bravo! ¡Buenísimo Alberto, muchas gracias! ¡Muy bien encantado, muy bien encantado! José Luis, al centro del escenario. Disfrute su batalla, adelante. ¡Oh, qué buena canción! Si te dijeron que desde el mismo día en que te fuiste, ella entró en mi vida, no te mintieron. Llegó a la casa justo en el momento de tu despedida. No le esperaba, sin preguntar, abrió la puerta, y entró en mi alma, se aprovechó de mi tristeza, de mi nostalgia. Y hoy me acompaña, y se sienta en la mesa, y me acompaña en el café, y contempla en silencio, tu retrato en la pared. Luego pregunta por ti, si te deje de pensar, y me sigue, y me lleva hasta el cuarto, y me dice que tengo que olvidar. Y se mete en la cama, y se mete en la cama, y siento su respiración, que recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor. Luego la veo sonreír, creo que se burla de mí, y me sigue y me dice al ojido, que me olvide de ti. Hoy que te encuentro, y me confiesas que me quieres, y aún me extrañas, y me preguntas quién es esa, que hoy me acompaña, tú la conoces. Ella es la soledad. Pero voy a hacer la pregunta, Raulito, te he visto inquieto en esta presentación, no sé si de la emoción, no sé si quieres robar, ¿qué está pasando? Mira, ya con la edad de hermano, me vienen las inquietudes. No me preguntes. Resuélvelas pronto, resuélvelas. Espero resolverlas. No, quería buscarle la mirada a Eva, pero Eva estaba absorta, estaba concentradísima, mirando a sus concursantes. Y si ella hubiera mirado hacia mí, yo le hubiera dicho, ¿por qué se enfrentan estos dos grandes cantantes? O sea, aquí va a haber un conflicto inmenso para Eva. Muy buenos cantantes, obviamente cada uno en su momento, desde mi perspectiva y percepción, cometió un par de errores, ¿no? ¿En cuanto a qué afineció? En uno de ellos, el ingreso a una nueva frase, en la segunda mitad de la canción, y el otro en la frase final, una pequeña desafinación. Pero digo, eso no quita para nada, o mejor dicho, es un detalle muy tonto, veo la actuación de ambos en general. ¿Habría un favorito para ti? Sí. Sí, claramente. No, 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 claramente. No, no. A ver, vuelvo a decir, yo sabría a quién escoger. Tú sabrías a quién escoger. Darle calidad de favorito sería exagerarte, te juro, creo que están muy igualados. Pero te tendrías ya un ganador si fuese tu equipo. Mira, Cristian, si tú me pones contra el rincón... Jamás te voy a poner contra el rincón, no es mi intención. Espero. No es mi intención rincular, Raúlito. Espero, espero, y me alegra mucho, sin embargo, no me malinterpretes, pero te lanzaría un refrán, nunca digas nunca. Yo te daría otro, al mal tiempo, buena cara. Tú tranquilo. Bueno, gracias por lo de buena cara, debe ser muy mal tiempo, porque debe ser un tiempo haciado. Imagínate el tiempo, imagínate los tiempos que estamos. Estamos en la octava plaga, estamos en la octava plaga. Muy bien, eso es lo que yo pienso, súper equilibrados, no hay actuación que no tenga algo que observarse, observársele, pero, 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 oh, tremendos concursantes, ¿ah? Buena, buena batalla, grandes cantantes. Mientras tú conversabas, Raúlito, conmigo, Eva trataba de mirar a Daniel, a René, para ver si recibió un feedback y saber si la decisión que ella tiene en mente ya, digamos, es de mutuo acuerdo, por decirlo así, si coincide un poco con la experiencia de los demás entrenadores. Pero, Eva, tú sabes que finalmente la única decisión dentro de este equipo la tomas tú. Te deseo mucha suerte, vamos a escuchar tu devolución y luego te hago la pregunta. Bien, a mal tiempo buena cara, ¿no? ¿Por qué me miras a mí? Bueno, los ensayos han sido difíciles, siempre son difíciles. Como tú lo has dicho, dos buenas voces, dos buenos estilos, distinto género, pero el mismo sentir, el mismo sentir. Una es una canción muy peruana, que es hecha por un extranjero, ojito. Ah, caramba, mire, no sabía. Es hecha por un extranjero. Y la otra es un éxito de mi amigo Gilberto Santa Rosa. Entonces, son canciones fuertes, son canciones fuertes. Mi decisión es nada más que por, no sé, quizás por interpretación. Correcto. Más por interpretación. Vamos a saber entonces cuál es esa decisión. Maestra Eva, le deseo mucha suerte. Solo uno de ellos pasa a la etapa de knockouts. Para usted, esta noche, dentro de su equipo, ¿quién gana la batalla? Alberto. 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 Bueno, no se olviden, no se olviden que tenemos los robos, ¿no? Tenemos los robos Y yo confío en la inteligencia Y en la sabiduría de mis compañeros ¿Está confiada en que se podría... Yo confío en ellos, pero más no sé O sea, yo creo, pienso ¿Confía en alguno de ellos en particular Más que en otro? Sí Ok, ok, muy bien Que asuma la responsabilidad Quien la percibe como suya Vamos Evita ¿Quién gana para ti esta batalla? Este... Mira, yo sé que... Yo sé que ninguno me va a ayudar Ninguno Más Me quedo con la voz de... ¿De quién Eva? ¿A quién llevas al knockout? Me quedo con la voz de Alberto Alberto, bienvenido a los knockouts Gana la batalla compañeros Felicitaciones, felicitaciones Salude por favor a su contrincante Felicidades Alberto, por favor Por ese lado el cuarto de familia Que lo están esperando Hay que ver manos de la producción Creo elevado dentro de lo que significa el arte de la música Agradezco a Eva Por la confianza que ha prestado en mí Para poder representar a su equipo Y avanzar al éxito de lo que la producción y ella quiere de nosotros La opción de robos se activa Ahora Raúl Cuatro René Tres Dos Dani Uno ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, robo! Raúl Romero te quiere, José Luis ¡Sí, sí! ¡Ja, ja! Te quise desde el primer momento que te vi ¡Ja, ja, ja, ja! Más te fuiste entre otros brazos ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Felicitaciones, José Luis Nuevo equipo Raúl Romero Se lleve esa voz Yo me siento contento que Raúl me haya robado La verdad que es una alegría para mí Seguir en el programa Yo bueno Yo le prometo a Raúl Mucho trabajo Mucho estudio Para que todo salga de la mejor manera Estos participantes nos deleitaron con grandes éxitos musicales